Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo para usted y todos los colombianos. Efectivamente, con el anuncio que usted hace, presidente, iniciamos la buena noticia de iniciar la vacunación de población mayor de 60 a 64 años, que son en Colombia 2.564.000 personas. Esta vacunación se inicia a partir del día de mañana y evidentemente implica que con esa apertura cerraríamos prácticamente la etapa 2 y estaríamos en la capacidad de decir que hemos vacunado a las personas de mayor riesgo, como son las poblaciones que son mayor de 60, 70 y 80 años, que son las que tienen mayor riesgo de enfermedad severa y mayor riesgo de morir. E igualmente, una vez culminemos esa vacunación, que estimamos que con el acopio de vacunas que ya tenemos aseguradas estaría hacia la tercera semana de mayo, estaríamos en capacidad de abrir inmediatamente la etapa 3 para iniciar esta otra vacunación masiva en grupos especiales de riesgo y a las personas con comorbilidad.